Hoy en el municipio de Acandí, conmemoramos el Día de la Policía Nacional por Milano Seguridad y Sana Convivencia en este municipio del norte del departamento del Chocó. Mi nombre es Alexander Murillo Robledo, alcalde del municipio de Acandí, Chocó. Hoy quiero felicitar a la Policía Nacional por sus 132 años de vida, de existencia, prestando cada día más su servicio y toda su capacidad al pueblo colombiano. En especial quiero felicitar a la Policía de Estación Policía Acandí, Estación Policía Capurganá, Estación Policía Salsurro, por esa gran labor que vienen presentando a nuestros municipios, cuidándonos y ayudándonos a hacer cada día mejor. Hoy quiero decirles feliz cumpleaños, Policía Nacional, Dios y Patria.